Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Hombría Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía Y en un barquillo velero soñar con ser marinero blanco de espuma y de sal Ay, mi Huelva, navegar y navegar Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos en el mar de Andalucía Entre murmullos de ola Y de espaldas en la quilla Y de espaldas en la quilla poner rumbo hacia la antilla Y de espaldas en la quilla Yo quiero ser marinero por la Bahía, bajo el azul de los cielos, en el patio Andalucía. Y cuando el sol ilumina, todo el azul del rompido, todo el azul del rompido, desde el portil mi sentido, soñarán las colombinas, ay, mi huelga, y cuando el sol ilumina. Y mi suspiro yo quiero, se duerman por los esteros, donde reluce la sal, ay, mi huelga, navegar y navegar. Por la Bahía, yo quiero ser marinero por la Bahía, bajo el azul de los cielos, en el patio Andalucía. A mi Virgen de la Cinta, le pediré navegando, le pediré navegando, rezándole por fandango, para que siempre me asica, ay, mi huelga, a mi Virgen de la Cinta. Quiero morir en el mar, y el brazo de una sirena, hasta con peor que da, ay, mi huelga, navegar y navegar. Por la Bahía, yo quiero ser marinero por la Bahía, bajo el azul de los cielos, en el patio Andalucía. Con el brillo de plata, en la salida, el color de la luna, de madrugada, le fundieron su cara, de rosa fina, a la flor que conmigo, se va a casar. Y le he puesto a mi barca, las velas nuevas, en los rebos y cuerdas, se da y meta. Porque quiero casarme sobre tu pieza, y mi novia es persona de calidad. Mi huelga, mi huelga, mi huelga, tiene una ría, en ella un barco velero, en el barco la alegría, las alegrías de la que quiero. Mi huelga, mi huelga, tiene una ría, con playas de tercio pelo, donde la morena mía, coja su mata de pelo. El regalo de boda, pa' su persona. En la salida, tiene una ría, con la cima de la luna, tiene un barco velero, donde la más en la cara que conmigo, se va a casar. Diez tuceras y un broche y una corona, un montón de manila, de cera y sol. porque quiero que venga sobrecubierta, hecha reina y dada de mi querer, porque todo se merece la raza buena que hizo carne la gracia de esta mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!